Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 23 de agosto de 2018 y esta es la información. La escala de la apuesta al fortalecimiento de las corporaciones policiales para mantener a la entidad segura, sostuvo el secretario de gobierno. Reactiva la Gendarmería acciones de seguridad y proximidad social en el Estado. Regresan a Tlaxcala combatientes que apoyaron en el control de incendios en Canadá. En los deportes termina la jornada número 6 de la Liga MX y Cruz Azul sigue imparable como superlíder e invicto del torneo. En la información nacional concluye sin acuerdo la reunión de renegociación del Tratado de Libre Comercio, así lo informa el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y en la información internacional termina la primera ronda de reencuentros de familias coreanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, sean bienvenidos una vez más a esta, la primera emisión de Ahora Noticias. En los próximos minutos le vamos a presentar la información más sobresaliente del ámbito estatal, nacional, internacional, así como la cultura, los deportes, entre muchos otros temas y demás. Mi nombre es Pep Fernández y también a nombre de mi compañera Carla Chumacero, quien es titular de este espacio, le damos la bienvenida y también le hacemos la invitación para que se ponga en contacto con nosotros y nos haga llegar sus saludos, sugerencias, felicitaciones a través de nuestras redes sociales. Recuerden, Facebook estamos como Sistema de Noticias Claxcala y en Twitter a través de la cuenta arroba Claxcala ahora. Háganos estos comentarios, la verdad es que vamos a estar muy felices de poderlos leer y también de saludar en esta mañana de jueves. Y bien, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Durante el aniversario de la Gendarmería, el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, señaló que el gobierno de Tlaxcala la apuesta al fortalecimiento precisamente de las corporaciones policiales, esto con la finalidad de reforzar este sector y de mantener a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país. Al asistir a la conmemoración del cuarto aniversario de la creación de la Gendarmería División de la Policía Federal, el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, resaltó que en Tlaxcala las autoridades la apuestan al fortalecimiento de las corporaciones policiales para mantener un estado seguro. Desde el cuartel móvil ubicado en Yauquemecan, Pérez Carro sostuvo que para el gobernador Marco Mena, el diseño y la instrumentación de mejores estrategias en seguridad hacen frente al combate y prevención de delitos. Tenemos claro que la seguridad es un factor importante que debemos cuidar en esta nueva etapa de crecimiento que vive el estado de Tlaxcala. Es indispensable para que las personas puedan desarrollar sus actividades con normalidad y para que como estado sigamos siendo un lugar competitivo y atractivo para la inversión en un entorno de fuerte competencia. El secretario de Gobierno dijo que la acción conjunta es la clave también para reforzar la capacidad institucional, donde la Gendarmería ha contribuido a mejorar las estrategias de vigilancia. Gracias a las acciones coordinadas con el gobierno del estado y al logro de estrategias adecuadas, la función de la Gendarmería ha fortalecido la seguridad pública en Tlaxcala, protegiendo la libertad, la integridad y el patrimonio de la ciudadanía. En esta ceremonia, además de felicitar a la agrupación por su labor, convocó a los elementos a continuar su trabajo a favor de los tlaxcaltecas, con planes y programas que permitan mantener los indicadores que ubican a Tlaxcala como una de las entidades más seguras de México. Adam Morales, Ahora Noticias. Y precisamente al respecto del agrupamiento de Gendarmería de la Policía Federal, reactivó sus actividades de vigilancia en Tlaxcala, esto para inhibir actos delictivos. Para fortalecer las acciones de seguridad y proximidad social, el agrupamiento de Gendarmería de la Policía Federal reactivó sus actividades de vigilancia en Tlaxcala. El jefe del sexto agrupamiento, Raúl Campos, explicó que la entidad goza de estadísticas positivas, no obstante, buscan inhibir algunos actos delictivos. Recordemos que una de las misiones principales también de la Gendarmería es la protección a los ciclos productivos cuando estos se ven amenazados por algún tipo de delincuencia. A los ciudadanos solicitó no alertarse por la presencia de los gendarmes en las calles, al contrario, pidió contribuir con las tareas de seguridad a través de la denuncia anónima. Al contrario, hacerle una atenta invitación de cualquier tipo de delito que tenga en conocimiento, lo denuncien. El 088 es denuncia anónima y eso nos ahorraría mucho tiempo. Que si en un momento dado ven a algún oficial o a alguna unidad de la gendarmería, se acerquen a ellos, platiquen, nos conozcan y sientan esa confianza que estamos para acercerles. En octubre de 2015, la Gendarmería arribó a Tlaxcala. Tras varios meses, concluyeron con sus actividades. Ahora retornan para reforzar la seguridad, como en el resto del país. Su principal función será tener contacto con la población civil, así como impulsar estrategias de protección al medio ambiente y resguardo del patrimonio cultural. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Y son las 7 de la mañana con 51 minutos y es tiempo de recibir en el estudio a nuestra queridísima Aislet Lira, quien nos presenta el pronóstico del tiempo para este jueves a nivel nacional. Ais, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. Buenos días para todo cielo nublado y frío esta mañana. Perfecto, Ais. La verdad es que hay que mantenerse, bueno, pues muy bien abrigados, sobre todo en esta mañana para quienes van a dejar a los pequeños del hogar a la escuela o bien vienen de regreso. Así es, abrigarse muy bien y recordar salir en la tarde con paraguas porque continuará lloviendo para este jueves. Uy, bueno, Ais, pues adelántanos por favor este reporte. Vamos con la información del clima para este jueves en nuestro país. Tenemos ya nuestra imagen de satélite, como puede apreciar, incremento de nubosidad en gran parte de nuestro territorio. Esto generado por el avance de la onda tropical número 30 en nuestro país, así como también la onda tropical número 31 que se aproximará en la península de Yucatán, favoreciendo el incremento de humedad y también los nublados importantes. Esto se suma a dos zonas de inestabilidad que están en el interior de nuestro país. Además, la cercanía de un sistema frontal en el norte de nuestro territorio favorecerá el descenso de la temperatura y también la nubosidad, así como las tormentas eléctricas, rachas de viento que puedan superar los 50 kilómetros por hora en estados del norte de nuestro país y rachas de viento que superarán los 60 kilómetros por hora en el Golfo y en el Istmo de Tehuantepec, afectando principalmente las costas de Guerrero, Oaxaca y también de Chiapas. Al centro de nuestro país, en la Ciudad de México, se prevé cielo parcialmente nublado la mayor parte de este día con bruma y niebla por la mañana, lloviznas intermitentes a partir de las 12 horas, una temperatura máxima de 24 grados, un ambiente cálido para el mediodía y una mínima de 14 intervalos de chubascos con tormentas puntuales por la tarde, todas estas acompañadas de actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo. Para el Estado de México, mismas condiciones, cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, un ambiente cálido para el mediodía con una temperatura máxima de 22, mínima de 10 grados, intervalos de chubascos con tormentas fuertes también para el Estado de México y la probabilidad de caída de granizo. Para el Estado de Hidalgo se prevé también cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, algunos despejados para esta mañana, con un ambiente de 21 grados para hoy en la capital, en el norte de la entidad se prevén temperaturas que puedan superar los 35 grados y una mínima de 8 grados también para el Estado de Hidalgo. Se prevén algunas chubisnas ligeras por la tarde en este Estado. Para Puebla, mismas condiciones, cielo nublado la mayor parte del día, despejado por la mañana hasta después de las 13 horas, con un ambiente cálido, una máxima de 24, 26 grados, mínima de 11, sin embargo, por la tarde se prevén tormentas puntuales fuertes, todas acompañadas de actividad eléctrica y también hay probabilidad de que caiga granizo. Aquí en el Estado de Tlaxcala nos espera un jueves con el cielo nublado la mayor parte del día, algunos despejados durante la mañana, sin embargo, prevalecerán las chubisnas a partir de las 13 horas, lluvias importantes fuertes por la tarde con una máxima de 23 grados, mínima de 10, nublados importantes a lo largo del día y bancos de niebla en diferentes municipios. Más adelante, toda la información al interior de nuestro Estado, Pepe. Bueno, pues a estar pendientes, más adelante la información muy puntual en cuanto a los municipios se refiere aquí en Tlaxcala. Nos saludamos más adelante, Ais. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con más información, vamos al ámbito nacional porque concluye sin ningún acuerdo la reunión de renegociación, esto por el Tratado de Libre Comercio, así lo informa el Secretario de Economía. Concluye sin acuerdo definitivo sobre el Tratado de Libre Comercio en la reunión con Estados Unidos, informó el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Desde Washington, durante las reuniones bilaterales sobre el TLC con Estados Unidos, el funcionario explicó que las discusiones se reanudarán este jueves. En los trabajos de renegociación también se encuentra el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el jefe negociador del Telecam del equipo de transición, Jesús Eade. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, tiempo de ir a Ahora Divices para conocer el mercado cambiario para este día. Le informamos que el dólar se compra a 18 pesos con 20 centavos y a la venta a 19 pesos con 5 centavos. En cuanto al euro se refiere, qué tenemos, preste mucha atención. Compra 21 pesos con 75 centavos, venta 21 pesos con 78 centavos. Sabemos que es información que puede ser de su utilidad. Y vamos a la información de Ahora Deportes. Recibimos en este estudio a Manuel Águila. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya concluyó esta jornada, la primera de dos, que se realizan de manera muy cercana en la Liga MX, la número 6, y el Cruz Azul sigue como superlíder. Por supuesto, ¿qué tal, Pepe? Gusto en saludarte, amigos de Ahora Deportes. Entonces, efectivamente, se cerró el telón de esta jornada. Seis, ¿y qué te parece si conocemos estos resultados? Perfecto, adelante, Manuel. Bueno, y es que vamos a hablar de lo que pasó a mitad de semana, ayer miércoles, y vaya resultados que tiene esta jornada que nos arrojó. Algunos resultados son buenos, algunos son malos para otros equipos. Bueno, el ejemplo está para la máquina del Cruz Azul, 1 por 0 que se impone ante el equipo del Toluca. Y también lo que hace la América, que no levanta vuelo, visitó a León y pierde 2 por 0 allá de visitante. Mientras que en la Sultana del Norte, con doblete de Guiñac, de 4 por 0, vapulea y golea a los Tiburones Rojos del Veracruz, que no encuentran por donde. También, en lo que es Ciudad Universitaria de Lobos Guap, pierde en casa 1 por 2 ante el equipo del Monterrey. Y para cerrar la jornada 6 del fútbol mexicano, bueno, el empate de 2 por 2 allá en el norte entre Cholos y Santos Laguna. Esto fue lo que arrojó la jornada 6. Y bueno, ahí tenemos ya también la tabla general. La máquina del Cruz Azul, nadie la para hasta el momento. Con 16 puntos, se pone en la parte alta de la tabla general. Monterrey y Santos Laguna también hacen lo propio, le siguen los pasos con 15 y 13 unidades respectivamente. Morelia con 11 puntos, América 10 puntos también. Al igual que Toluca y también el equipo de los Tigres. Se calienta el fin de semana, Beppe, porque tendremos jornada 7. Y bueno, tendremos clásico capitalino entre los Pumas. Y bueno, por supuesto, las superpoderosas águilas del América. Nuevamente, pues los universitarios, mi querido Manuel, pues van a retomar la senda del triunfo y qué mejor que hacerlo ante el América, un rival bastante difícil. Por lo que vemos, está dentro de los 8 primeros. Así es, los dos equipos reparten 10 unidades. Se verá quién quiere trascender y ganarse sus 3 unidades importantes. Así que Pumas y las superpoderosas águilas del América el fin de semana. Oye, lo que llama también mucho la atención precisamente son dos cosas y dos factores. Pues, Manuel, la primera es que por fin Chivas ganó 1 por 0 en esto en cuanto al resultado del día martes. Y la segunda es precisamente estos Tigres, que siempre se esperan mucho de ellos, que se ha hablado bastante. Y que por fin retoman esa senda, sí, pero contra un sinodal que no es el apropiado como los Tiburones Rojos que están en problemas. Ya son los últimos en esta tabla general. Y, Manuel, pues la verdad es que también da gusto ver que un gran jugador como Guignac está retomando el ritmo. Sí, recordemos que después de quitar lo que es ya el descenso para los equipos de la Liga MX, le quita presión a todo esto. Algunos equipos están relajados, bueno, en el caso del Veracruz, que también uno encuentra por don al igual que el equipo del Atlas, que se encuentra en el fondo del atal. Y, bueno, esperemos que para la jornada 7 puedan dar sorpresas o puedan recomponer el camino. Bueno, mi querido, Manuel, no te quiero preguntar con quién vas entre los Pumas del América. Se ve también que eres muy azul crema. Sin embargo, pues yo solo sé que los Pumas van a sacar la casta el próximo fin de semana. Y, bueno, pues ahí veremos en tu consideración qué es lo que nos vamos a rifar en esta ocasión. Pues hay que pensarle para el segundo bloque y ahí está, ahí está la apuesta, Pumas América. A ver qué nos sepa. Perfecto, ya queda esta apuesta con nuestro queridísimo joven de los aportes, Manuel Águila. Manuel, te estamos saludando más adelante. ¿Qué nos vas a presentar? Nos saludamos más tarde. Gracias. Y, bueno, auditorio, con esto vamos a cerrar esta primera parte, primer bloque de Ahora Noticias, pero vamos a regresar en unos instantes más después de esta pausa. Más adelante. Hoy termina el ciclo de cine mexicano de la época de oro en la Sala Miguel en el Ida con la cinta Macario. Con valor enfrentan bomberos situaciones de riesgo. En Tlaxcala son 42 héroes los que integran la corporación. En Espacio Vital, le invitamos a conocer la riqueza vegetal que resguarda el Jardín Botánico de Tizatlán. Ya estamos de regreso nuevamente en esta primera emisión de Ahora Noticias. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Y bien, ¿qué le parece si continuamos con más temas? Porque termina la primera ronda de reencuentros de familias coreanas. La primera de las dos rondas de reuniones entre miembros de familias coreanas divididas por la guerra hace 65 años, terminó este 22 de agosto y el próximo viernes iniciará la segunda, que se pactó en la cumbre del pasado abril. Esta ronda permitió el reencuentro de 85 coreanos que viven en la actual Corea del Sur, con 185 que permanecen en Corea del Norte. Hubo seis ocasiones para reunirse y en total se emplearon 12 horas antes de la despedida al filo de este mediodía en instalaciones de un centro turístico de Mongkongyang en Corea del Norte. Fue el reencuentro número 21 desde que iniciaron en 2000 y es uno de los acuerdos de la cumbre del pasado abril entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un. La siguiente serie de reuniones iniciará este viernes y concluirá el sábado. Se estima que en total 57 mil personas que viven en Corea del Sur tienen familiares en Corea del Norte. Un grupo de diputadas chilenas presentó al Congreso una iniciativa para legalizar el aborto libre y gratuito luego de haberse despenalizado en los casos de peligro de muerte de la madre, del feto o violación. El Congreso del país aceptó la propuesta argumentada con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y el respeto a su autonomía para tomar decisiones, según las sustentantes. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, rindió este 22 de agosto un homenaje al extitular del máximo organismo mundial, Kofi Anna, por su compromiso para combatir la pobreza y para abatir las divisiones políticas. En una ceremonia en la sede de la ONU, en honor de Anna, fallecido el pasado sábado en Suiza, el actual titular de Naciones Unidas afirmó que en estos tiempos de crecientes divisiones políticas y conflictos intratables, necesitamos más que nunca el espíritu pacificador. Anna, diplomático de Ghana que dirigió a la ONU entre 1997 y 2006, tuvo también entre sus principales características su sentido de humanidad y solidaridad con los necesitados, de acuerdo con Guterres. Un sismo de magnitud 5.7 estremeció este miércoles Venezuela, réplica del terremoto de 7.3, que sacudió a la mayor parte del país el martes, sin dejar víctimas ni grandes daños, aunque provocó pánico en la población. El nuevo temblor tuvo su epicentro, 9 kilómetros al noroeste de Yaguaráparo, estado de Sucre, el mismo del sismo de la víspera, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. En Venezuela, una emblemática torre abandonada de 45 pisos en el centro de Caracas, registró una inclinación en la cima de 25%. Algunas paredes de edificios se agritaron sin mayores daños. El caso de un mexicano que demandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí irá a juicio, así lo anunció un juez de la Corte Suprema del Condado del Bronx. Este fallo corresponde al reporte de violencia física que el demandante recibió por parte de un agente de seguridad del mandatario durante una manifestación. A la queja se sumaron otras personas que afirmaron ser agredidos el mismo día. El juez de República Dominicana continuó con la audiencia del caso de corrupción de exsenadores acusados de recibir sobornos de la consultora brasileña Odebrecht. La sesión se retrasó debido a un recurso presentado por un imputado, donde solicitó no continuar hasta recibir los documentos con más de 1,700 pruebas en su contra. Vamos a continuar con más información. Tras su destacada participación en los trabajos de suspensión de incendios en Canadá, el primer grupo de combatientes tlaxcaltecas ya llegó a la entidad. Después de 32 días de trabajo en Ontario, Canadá, para combatir incendios en este país, cinco de los diez bomberos forestales de Tlaxcala ya arribaron a la entidad. Ellos formaron parte del despliegue llamado Serpiente Amarilla, México-Canadá, integrado por más de 430 combatientes mexicanos. Cien de ellos regresaron la noche del pasado lunes. El jefe de cuadrilla, Gautier San Luis Cervantes, con 23 años de experiencia en incendios forestales, dijo que trabajar mano a mano con los canadienses fue enriquecedor y los mexicanos demostraron que están capacitados. Trabajamos un periodo operacional de 14 días y descansamos dos. Continuamente regresamos a los 14 días de operación y es así como cumplimos una jornada de 32 días trabajando ahí. Todos llevamos el mismo nivel, debemos de tener los conocimientos básicos, así como el sistema de comando de incidentes, que es la base principal, ya que nosotros debemos de respetar tanto la cadena de mando. Refirió que a pesar de que el idioma no es el mismo, los procedimientos para realizar los trabajos son estandarizados. Es ahí donde el habla ya no es una barrera. Apoyar en incendios en el extranjero es para nosotros los mexicanos que somos tomados en cuenta ya a nivel internacional en los estándares de combatientes forestales con el nivel que tenemos y con el nivel de la experiencia que se tiene para poder contribuir a los incendios ahí en Canadá. Por su parte, Salomón Morales Tlilayatzi dijo que uno de los peligros a los que se enfrentaron, además de los incendios, fueron los animales que se encontraron en el interior del bosque de Ontario. Para este combatiente es la cuarta ocasión en la que participa en Canadá. Afirma que el trabajo es duro, pero ayudar es siempre satisfactorio. Ya nosotros, todos los cinco compañeros nos concentran en oficinas centrales y de ahí ya nos dan todo el protocolo. Ya saliendo de oficinas centrales al país de Canadá, ya todos somos México, ya estamos representando a todo México. Así es el protocolo. La colaboración de combatientes mexicanos en Canadá se realiza por medio del Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre Canadá y México, signado por ambos países a principios de 2014. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y continúa con más información. En el Día del Bombero, elementos de esta corporación de Tlaxcala refrendan su compromiso y vocación con la sociedad. Esto para ayudar en caso de contingencias. Fue un 22 de agosto de 1873 cuando se conformó en el puerto de Veracruz el primer cuerpo de bomberos en México. Hombres valientes encargados de controlar y sofocar el fuego. Años más tarde, en 1922, se expidió su reglamento y para el año 1951, por decreto presidencial, se les otorgó el carácter de heroico. Su labor no es nada sencilla. Se necesitan agallas, pasión y fortaleza para ayudar a los demás. Motomoba van uno al incendio de casa habitación en Concla, al punto indicado. Es bonito y satisfactorio porque, pues, le repito, me gusta mi labor, me gusta ayudar a la comunidad, me gusta ayudar a la sociedad. Durante 29 años, Fernando Sempualtecat ha hecho guardias para atender los servicios. Limita su tiempo a los llamados de emergencia. En segundos debe estar listo para salir a salvar vidas. A los 20 años, inició como bombero. En varias ocasiones ha visto a la muerte cerca. Aún así, es un apasionado de su profesión. Sí, hace algún tiempo, en el 96, un pequeño accidente combatiendo un incendio forestal en Malín. Sí, un golpe con una vara, una especie como de latigazo en el ojo derecho que me generó un desprendimiento de retina y de ahí tuve ciertas consecuencias. Pero, al final de cuentas, seguimos trabajando. La Estación de Bomberos del Estado de Tlaxcala inició operaciones en marzo del año de 1982. Actualmente llevan 36 años salvando vidas. Iniciaron con 12 elementos y actualmente son 42 bomberos. En la actualidad, ahorita nos estamos preparando profesionalmente concursos en la Ciudad de México con el Sistema Nacional de Atención Civil. Estamos por iniciar un curso de capacitación con bomberos de la Ciudad de México en la Academia. Y bueno, creo que con esto vamos a elevar el nivel de profesionalismo. Y bueno, el objetivo es para servir mejor y estar en mejor capacidad para responder a las actividades que tenemos con las emergencias. Su tarea va más allá de sofocar o controlar un incendio. También ayudan en situaciones de emergencia, como accidentes de tránsito, inundaciones, fugas de gas e incluso rescate de animales en peligro. En su día más que festejar, los bomberos refrendan su compromiso y solidaridad con la sociedad laxcalteca. Esos 42 hombres están dispuestos a entregar su vida si es posible para salvar otra. Solo piden una cosa, que les abras paso cuando veas pasar su unidad, ya que van en auxilio de alguien, que podría ser tu amigo o un ser querido. Ada Morales, Ahora Noticias. 8 de la mañana con 13 minutos y es momento de conocer el pronóstico del clima para este jueves en el estado de Tlaxcala. Tendremos un ambiente cálido para el mediodía con algunos despejados, con una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 10, cielo parcialmente nublado a lo largo del día con intervalos de chubascos y tormentas por la tarde. Estos se extenderán hasta gran parte de la noche para este jueves. Es un descenso marcado de la temperatura, recuerde salir muy bien abrigado por la tarde y también por las mañanas para el norte de la entidad en Tlaxcala, Atlangatepec y la región. Se prevé cielo nublado la mayor parte de este día con un descenso de la temperatura, 20 grados como máxima, mínima de 8 grados. Ayer se registró la temperatura más baja en nuestro país, precisamente en Atlangatepec, con 8 grados Celsius, mismas condiciones para hoy y también se prevén tormentas puntuales fuertes. En Calpulalpan y los municipios cercanos también estará el cielo mayormente nublado, con intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes por la noche, una mínima de 8 grados, una máxima de 21 grados para esta región, algunos momentos de despejados por la mañana, sin embargo, prevalecerá el cielo nublado y un ambiente fresco la mayor parte del día, en el centro de nuestro estado, aquí en la capital de Tlaxcala, en Apisaco. Y los municipios cercanos, mismas condiciones, cielo nublado la mayor parte del día, algunos despejados para la tarde y el mediodía, sin embargo, prevalecerá el temporal de chubascos con intervalos de tormentas, todas estas acompañadas de actividad eléctrica y también tenemos probabilidades de caída de granizo, una temperatura máxima de 22 a 23 grados, mínima de 10. Y déjenme le comento al oriente de nuestro estado, en Guamantla, el Carmenteque, Xitla y la región, se prevé cielo nublado la mayor parte del día, bancos de niebla matutinos para Coapiaxtla y también para Xitlaltepec, una temperatura máxima de 21 grados, mínima de 9, cielo nublado y también hay probabilidades de tormentas puntuales fuertes con caída de granizo, todas estas vendrán acompañadas de actividad eléctrica. Al sur de nuestro estado, en Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte, este cielo nublado la mayor parte del día, intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes, una temperatura máxima de 23, mínima de 10 grados. Recuerda salir muy bien equipado de casa porque para este jueves continuarán las lluvias. Te recuerdo mi Twitter, arroba Aizordaz, para estar en contacto con toda la actualización del clima. Recuerda, el asfalto está mojado, reduce tu velocidad, respeta el señalamiento vial. Bájale dos rayitas, una breve pausa y continúe. 8 de la mañana con 17 minutos, ya estamos de regreso nuevamente en Ahora Noticias. Vamos a continuar con más información. Precisamente en la tercera emisión de Ahora Noticias, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Noé Rodríguez Roldán, detalló algunos aspectos sobre el cambio del trámite para obtener la licencia de conducir y también la nueva imagen de este documento. Aquí le presentamos lo más importante de esta charla. Se trata de un nuevo procedimiento de expedición de licencias en sus diversas modalidades. Este procedimiento tiene varios propósitos. Uno, expedir un nuevo formato de licencia con la imagen institucional, con un chip que contiene toda la información del titular. En la parte posterior viene un código QR que puede ser leído con una aplicación móvil y tiene mayores medidas de seguridad para evitar su clonación. También este nuevo procedimiento tiene algunas innovaciones muy importantes. Una de ellas es el examen de conocimientos que se tiene que realizar en línea. Se van a subir a la página de SECTE las 100 preguntas, una batería de 100 preguntas sobre señaléticas, sobre disposiciones o conocimientos básicos de vialidad. Son preguntas muy sencillas, pero muy importantes porque si las desconocemos podemos incurrir en accidentes y se trata de que nos vayamos familiarizando con una cultura vial que ayude a disminuir los accidentes que son de las cuatro principales causas de muerte y que han tenido un crecimiento en los últimos tiempos. También estamos buscando a través del C4 el poder gestionar ante Plataforma México el acceso de la base de datos de la licencia para poder acceder a la plataforma y saber si quien está solicitando la licencia ha cometido un delito grave, sobre todo en el caso de los operadores de transporte. Así es. Quisiera yo agotar el tema de los beneficios. Hay otro beneficio muy importante que incluye un seguro de vida. Eso es importante. Que por este año viene incluido en el mismo posto y que permite que quien pueda lamentablemente ocurrir un accidente y en el que fallezca, la suma asegurada son de 75 mil pesos. Se cuenta con asesoría legal, con asesoría en el camino, con apoyo de ambulancia y de asesoría en los trámites funerarios para los deudos. Es el mismo trámite que se está realizando, nada más que hay una parte que va a ser diferente, que es el examen. Sí, claro. Se forman en la fila, hacen el pago correspondiente en la recaudación de rentas, con el comprobante pasan a hacer su examen en la computadora, se les da un tiempo de tres a cinco minutos. La batería de cien preguntas arroja cinco preguntas aleatorias y tienen tres aciertos, pasan a la siguiente etapa del trámite, ya para que les impriman, les tomen la foto, les tomen todas las huellas dactilares de todos los dedos, porque nada más era con el puro pulgar, los pulgares, ahora es con todos los dedos, que también le da mayor confiabilidad, y se aumentarán tres o cuatro minutos más, pero esto nos da la garantía de que quien es el titular de una licencia, primero que nada hace el trámite de manera personal, y segunda, tiene conocimientos mínimos de señalética y de vialidad. Se está previendo para los conductores del servicio público de transporte un examen toxicológico, se les va a aplicar también, y en el modelo de capacitación que más adelante vamos a dar a conocer, estamos trabajando con el ICATLAX para un modelo de capacitación y certificación de habilidades, se incluirán no solamente conocimientos teóricos, sino también pruebas de manejo y en unidades propias de los conductores, y en los simuladores con los que cuenta el ICATLAX. Esto va a mejorar también el manejo de los operadores, que tienen una función muy importante de resguardar las vidas y la integridad de los pasajeros, y que desafortunadamente vemos que con una frecuencia muy lamentable, están involucrados en accidentes viales. Quisiera nada más incluir que se tendrá también que realizar un examen de vista, que lo podrán hacer en cualquier clínica, en la de su preferencia, llevando un comprobante de que se les ha aplicado el examen y que no tienen problemas de visión. Bueno, pues muy interesante plática y entrevista que tuvo nuestro compañero Mario Romero ayer por la noche, con esta información muy sobresaliente, sobre todo para quienes están interesados en expedir su licencia, esta nueva licencia con nueva imagen en tiempo y forma. Recuerda, esta entrevista, todos los detalles de manera completa la puede encontrar en nuestra página de Internet, recuerda www.sndigital.mx. Vamos a continuar con más información y también con más de estos temas. A consecuencia de un accidente automovilístico entre un auto particular tipo Jetta y una camioneta de una empresa privada, la mañana de este miércoles se registró un intenso caos vehicular sobre la carretera Tlaxcala-Pisaco. Estamos hablando precisamente del día de mañana y esto se llevó a cabo a la altura de la zona conocida como El Molinito. La Policía Federal agilizó los trabajos para retirar a los afectados y también abrir el tránsito lo antes posible. Sin embargo, al ser hora pico, la larga fila de automotores alcanzó casi un kilómetro. Según reportes del personal de la Policía Federal, a pesar de que el accidente resultó aparatoso, los conductores salieron ilesos y los daños solo fueron materiales, por lo que no tuvo que ser necesaria la intervención de los paramédicos. Vamos a continuar con más información. El Jardín Botánico de Tizatlán cuenta con 10 hectáreas de extensión y 7 zonas diferentes en las que usted puede observar más de 3 mil especies de plantas, flores y agaves. Aquí se lo presentamos en la siguiente cápsula. Un Jardín Botánico es una institución que mantiene colecciones documentadas de plantas vivas y que se distingue de otras áreas verdes porque en estas se mantienen con orden y control específico, identificadas y etiquetadas con el propósito de realizar investigación científica, conservación de la diversidad biológica, exhibición y educación. El Jardín Botánico de Tizatlán cuenta con 10 hectáreas de extensión y 7 zonas diferentes en las que usted puede observar más de 3 mil especies de plantas, flores y también agaves. Este espacio se encuentra en la comunidad de Santa María Ixtulco, en la capital tlaxcalteca, y con la colección botánica ofrece conocimiento de plantas de México y también de otros países, algunas que además se encuentran en peligro de extinción. La responsable del Jardín Botánico de Tizatlán, Edith Paredes Gutiérrez, explicó que las 3 mil 135 especies requieren de cuidados especiales. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí mismo se hace lo que es la composta, lombricomposta y es lo que nosotros empezamos a nutrir. No se echa nada de fertilizante ni químicos, todo es de manera natural. Los 14 expertos en jardinería que se encargan del cuidado de las especies conocen su crecimiento, cuidado y hasta las plagas que pueden aparecer. Tenemos dos biólogos aquí en la coordinación que nos apoyan y ya, por decir, la gran mayoría de los compañeros jardineros, como ya tienen años, pues ya son expertos en identificar el hongo o la plaga que tiene la planta y bueno, ya se empieza a trabajar en eso. Las 7 áreas con las que cuenta este jardín están divididas en invernadero, arboreto, serófitas, plantas medicinales, área ornamental, frutales y el área de viveros y composta. Las áreas de invernadero y serófitas son los lugares donde se encuentra la mayor cantidad de especies exóticas. Una de las más exóticas, por la forma de su hoja, se llama cuernos de alce, originaria de Madagascar, África. La planta llega a estar aproximadamente de vida, unos 10 años, puede crecer hasta 2 metros de cada lado, dependiendo cómo tenga su mantenimiento. Por decir, este no necesita tanta agua, con que le dé agua una vez a la semana va a estar en excelente condición. La pata de elefante es una planta resistente a climas extremos y puede cumplir hasta 200 años. Es la pata de elefante, está en peligro de extinción, esta viene de Europa y de la cual no necesita mucho cuidado, más sin encambio por el exceso de extracción de los lugares apropiados, ya está en peligro. Contamos aquí en el Jardín Botánico con tres ejemplares y de los cuales, si ustedes se dan cuenta, vive aproximadamente 200 años. Esta tiene aproximadamente 20 años y ya su tamaño es enorme. Elvis Cervantes Tepepa es el jardinero responsable del área de serófitas. Nos va a platicar cuáles son las plantas que aquí se conservan. Sí, la mayoría de las plantas que tenemos aquí son originarias principalmente de municipios colindantes aquí en el estado de Tlaxcala, que son de los municipios de Terrenate, Huamancla y Calpulalpan. Todas estas plantas, por lo general, son de uso común. Lo encontramos en el área de Terrenate. Principalmente estos tamaños ya son un poco más proporcionales por el tiempo que ya he estado aquí, pero en zonas boscosas, más terrenosas, donde no hay mucha humedad, nos encontramos más pequeños. Aquí también se puede encontrar una especie llamada agave azul o mezcalero, donado por el estado de Jalisco, así como una palma conocida como yuca, del estado de Sonora, que puede crecer hasta 25 metros de altura. La colección botánica con la que cuenta este jardín, administrado por la Coordinación General de Ecología, permite a los amantes de las plantas apreciar especies exóticas y a los deportistas disfrutar de un lugar natural y seguro. Cuidar de este espacio vital es responsabilidad de todos. Con imágenes de Miguel Alarid, edición Carlos Palacio, Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Bueno, pues sin duda un lugar bastante bonito, donde también, por cierto, está adecuado para que por las mañanas, quizás por las tardes, quienes lo prefieran, puedan ir a correr, a disfrutar de estos lindos paisajes, pero también para disfrutar de una buena película, porque le recordamos que al interior de este jardín botánico de Tizatlán se encuentra la sala de cine Miguel Enelira. Y precisamente para finalizar con el ciclo de cine mexicano de la época de oro, que desde varios días ha estado precisamente en esa sala de cine, bueno, pues este jueves ya concluye, este jueves 23, y lo va a hacer con la película El Macario, esto en la sala de cine Miguel Enelira, y aquí le presentamos la información de esta cinta. Termina el ciclo de cine mexicano de la época de oro que la sala Miguel Enelira y la Cineteca Nacional trajeron para usted de manera gratuita. Para finalizar con broche de oro, el jueves 23 no se pierda, Macario, un humilde campesino interpretado por Ignacio López Tarso, harto de una vida de privaciones y apuros, manifiesta que su mayor anhelo es poder comerse el solo un pavo sin tener que compartirlo con nadie. Su esposa confidente de tan profundo deseo, un día roba uno de la granja de una familia rica. Cuando Macario se dispone a comérselo, Dios, el diablo y la muerte se le aparecen para pedirle que lo comparta. Dirigida por Roberto Gabaldón en 1960, fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, y en el Festival de Canes también fue nominada a la Palma de Oro por la misma categoría. Recuerde, última función del ciclo cine mexicano de la época de oro, entrada libre con funciones a las 16 y 19 horas, en la sala Miguel Enelira, al interior del Jardín Botánico de Tizatlán. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Bueno, pues nos deje pasar esta oportunidad de disfrutar una gran película en un gran y bonito lugar como es la sala de cine Miguel Enelira. Con esto vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos en unos instantes más. 8 de la mañana con 34 minutos y nuevamente tenemos casa llena aquí en el estudio porque recibimos de nueva cuenta a nuestro querido amigo y compañero Manuel Águila en Ahora Deportes, en esta ocasión lo más relevante del ámbito estatal. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Gracias Pepe, gusto en saludarte nuevamente amigos de Ahora Deportes. ¿Qué te parece si hablemos de información local donde han surgido varios acontecimientos? Perfecto Manuel, adelante con la información. Y es que vamos a hablar de lo que es el Balonmano Tlaxcalteca, puesto que en el mes de octubre y noviembre asistirán a un campeonato nacional, esto con el objetivo de lograr el ascenso. En octubre y noviembre el Balonmano Tlaxcalteca asistirá a Nacional en busca de ascender. Será Zacatecas la sede de este evento que concentra a los mejores equipos nacionales que pelearán el boleto directo para cambiar de categoría, así lo indicó Oscar Sánchez Mendieta. Tenemos en puerta dos eventos a nivel nacional, que uno es el ascenso a primera división, se va a llevar a cabo en Zacatecas en el mes del 4 al 7 de octubre. Y la otra categoría es la infantil, a nivel nacional se va a llevar a cabo en Nuevo León, todavía no tenemos la fecha, pero en el mes va a ser en noviembre igual, se van a juntar las dos categorías en el mes. Es en la unidad deportiva de Teolo Cholco, donde se perfecciona el sistema de juego que se pretende alcanzar para estos compromisos. Pues el sistema ya de juego, ahorita si nos damos cuenta, ahorita el entrenador Oscar está trabajando ya en el sistema, ya el niño sabe dar paz, sabe votar, ya sabe las reglas, entonces ahorita lo que nos corresponde es ya poner el sistema de juego. Si ustedes ven ahorita, lo están practicando, mecanizando ya el sistema. Para el mes de noviembre, se convocará a los equipos interesados en participar en la etapa estatal, misma que tendrá como sede el municipio de San Pablo del Monte. El balomano tlaxcalteca mantiene actividades en el municipio de Teolo Cholco. Cambiemos de deporte porque el pentatlón ha iniciado con su proceso para la siguiente Olimpiada Nacional. El objetivo será mejorar en el ranking nacional. El pentatlón tlaxcalteca quiere mejorar el quinto lugar de Olimpiada Nacional. El entrenador de esta disciplina, Yoshimar González Montiel, indicó que el plan de trabajo se encuentra listo y que en breve se pondrá en marcha. El pentatlón moderno ya se está trabajando de una manera sistemática, ya se están trabajando las cinco disciplinas ya en forma del pentatlón moderno. Vamos a iniciar ya la temporada a partir de las próximas fechas, de las próximas semanas, ya iniciamos la temporada 2018-2019, que se trata de preparar a los chicos para el primer evento de pentatlón moderno, que es un triatlón, en el que tiene que ver la natación, el tiro y la carrera, que es la primera prueba. De acuerdo al balance y resultado de la pasada Olimpiada Nacional, en este proceso se pretende mejorar posición en el ranking de la justa. Platicando ya con el director del Instituto del Deporte, nosotros vamos a entregar resultados ya este año en pentatlón moderno. En la Olimpiada del 2018 tuvimos el quinto lugar nacional ya en la categoría juvenil B, varones, entonces ya tenemos un quinto lugar, vamos por el tercer lugar este año, ya está trazado, ya es un compromiso que nosotros tenemos para que el pentatlón moderno, en el 2019, de los frutos necesarios. Actualmente la plantilla de pentatletas de Tlaxcala está conformada por 18 juveniles. El próximo compromiso en puerta será asistir al primer filtro de Olimpiada, que se tendrá en noviembre en Jalisco. Y con información internacional ya tenemos ahí en pantalla las primeras imágenes de Usain Bolt. El jamaiquino que ya se presentó en sus primeros entrenamientos con el equipo Central Coast Mariners de Australia y dijo que está preparado para demostrar que de los que dudan de su capacidad de jugar fútbol, bueno, ahora se ha sumado a este rato importante, ya se le vio dentro de la cancha hacer un poco de balón, trotar, correr, y ahora corre no por la velocidad, sino por mejorar dentro de la cancha de fútbol. Él asegura que es paso a paso todo este proceso. Su primer día de entrenamiento lo fue como en el atletismo, un poco de nervios, difícil, complicado, pero él está en la mejor disposición de ir mejorando con su equipo allá en Australia. Efectivamente, Manuel, estamos observando pues nada comparado a lo que realmente es bueno, precisamente lo mencionabas, el atletismo, pero si no es un golpe mediático, sobre todo para el fútbol de Australia, tener una gran figura y un atleta y un legendario de los Juegos Olímpicos como lo es Usain Bolt, tal vez no sea el mejor jugador, Manuel, porque estamos viendo en pantalla para quienes nos siguen en radio, pues que todavía le cuesta patear el balón, como que no tiene el mejor tino, por ahí vemos que le pegó con la espinilla a Manuel. Entonces, bastante gracioso esto, pero son estos datos curiosos que suceden a veces en el mundo del deporte, quizás una hazaña deportiva, Manuel. Sí, y déjame te digo que a los 32 años, a los 32 años es un elemento importante que ha jalado precisamente todos estos medios informativos, las cámaras, los siguen, y sobre todo, y sobre todo también que él está en la mejor disposición de trascender en el fútbol allá en Australia. Sí, porque su sueño era jugar fútbol, y bien lo mencionas, Manuel, ahora ya voy a tener todos a ver al fútbol de Australia, que no figura para nada por esta gran figura, qué pena lo hubieran traído mejor para el fútbol mexicano, con eso de que tenemos varios troncos, mi querido Manuel. Así es, varios troncos, y bueno, para finalizar, me comenta ya producción que te nos vas de vacaciones, y bueno, ya sabes que te estaremos esperando con los recuerdos que nos traigas allá de las playitas. Ya casi, mi querido Manuel, ya casi nos vamos, todavía tenemos mañana la última emisión, pero pues si no nos saludamos, mi querido Manuel, quiero que tengas muy presente que los Pumas van a ganar el próximo fin de semana. Bueno, la puesta está orsica en la mesa, y tú nos dirás si es unos tacos de canasta, pero Pumas América, ya sabes que las superpoderosas águilas de la América. Ay, antojitos mexicanos muy ricos, mi querido Manuel, en esta mañana me estás abriendo el apetito. Lo va a pensar mi querido Manuel, y nos estamos viendo el día de mañana. Así es, gusto en saludarte. Gracias. Y vamos a continuar con más información, es tiempo de ir a las actividades artísticas y culturales de Tlaxcala. Jueves 23, Sala de Cine Miguel Enelira cierra el ciclo de cine mexicano de la época de oro, con la proyección de la cinta Macario, dirección de Roberto Gabaldón, funciones 16 y 19 horas, entrada libre. Museo de arte de Tlaxcala le invita a la noche de museos con viaje a la semilla, ruta, música y letras, cita 18.45 horas, entrada libre. Museo Regional en Tlaxcala le invita al ciclo de cine mundo rural con la cinta Santo Luzbel, dirección de Miguel Sabido, 17 horas, la entrada es libre. Viernes 24, Encuentro de Danza Árabe, Javib y Tlaxcala, se realizará en el Teatro del IMSS a las 17 horas, entrada libre, invita al Centro Cultural ITC Tlaxcala. El Centro Cultural ITC Papalotla le invita a la presentación de antología poética El Corre del Tiempo a las 17 horas, la entrada es libre. Sábado 25, el escritor Enrique Zeta se presentará a las 18 horas en el Espacio Suave Diablo, Avenida Independencia, esquina con Guerreros, Tlaxcala Centro. El Centro Cultural ITC Tlaxcala le invita al Encuentro de Danzas Polinesias, Aloja Tlaxcala a las 12 horas en el Teatro Ignacio García Reyes del IMSS de entrada libre. Domingo 26, Gestión Cultural le invita a la función La Represión Infantil con el grupo Utopía Urbana a las 2 de la tarde en privada Guillermo Valle, número 7, Tlaxcala Centro. Cuentos y café con pan es un espectáculo de cuentacuentos muy poco convencional que narra maravillosas historias con diversos objetos al ritmo del son jarocho. La música en vivo y las 4 historias que conforman la puesta en escena son la mezcla de humor, ingenuo y sencillez que cautivará al público y hará crecer la curiosidad de los más pequeños. Bueno, son 4 historias diferentes que están relacionadas con la familia. Por ejemplo, está la historia de un niño que por la ausencia de caso de sus papás se convierte en un niño monstruo y entonces la moraleja de este cuento va más hacia, un poquito más hacia los papás y bueno, pues con la gracia de Bernardo. Así se llama el cuento, Bernardo. Bajo la dirección de Luisa Aguilar y la compañía de Teatro Mundo Meraki, la obra tendrá temporada en la titería de marionetas de la esquina Coyoacán, Ciudad de México, todos los viernes durante los meses de agosto y septiembre. Desde hace 3 meses, Brigitte Leigh-Bressneider, directora de Eurritmia, imparte un taller en Tlaxcala. Eurritmia significa moverse en forma bella y armoniosa. La meta es relacionar íntimamente el sentimiento personal con el entorno, señala la bailarina. Y la formación en total tarda 3, 4 años y es mucho trabajo corporal en todos los niveles, también anímicamente e espiritualmente. Muy importante que es en un total. Y también implica otros elementos como el habla, artístico, escultura, música, pintura, varias artes. Y sobre todo también la historia cultural. Los primeros tres trimestres trabajan sobre el cuerpo físico para continuar con el cuerpo fino, es decir, un cuerpo vital, astral, la espiritualidad y el yo. Cuatro campos a desarrollar durante el curso, en un proceso de sanación, como cada arte hecho del corazón y con sentido, concluyó Brigitte Leigh-Bressneider. Las personas interesadas pueden solicitar información al número telefónico 525527214460 o consultar en Facebook, Brigitte Leigh-Bressneider, Eurritmia Mundial. De un amor a primera vista, hace 12 años surgió la Casa del Gato Gazú, un centro de adopción de gatos que hoy tiene un espacio que conquista a los amantes de estos felinos. Con una población de 180 gatos bajo su custodia y una realidad en la que el amor no es suficiente para mantenerlos, en 2016 la Casa del Gato Gazú creó la tienda de gatos y el cafecito. 8 de la mañana con 44 minutos, estamos a punto de hacer nuestra última pausa, antes queremos agradecer muchísimo a quienes nos están acompañando a través de Facebook, por supuesto televisión y radios. En cuanto a nuestras redes sociales tenemos mensajes de nuestro auditorio, vamos a leerlos rápidamente, sobre todo para Gil Hernández, quien manda saludos especiales y dice textualmente, para el amor de mi vida, Sandra Martínez, en San Diego de Chocoyucan, excelente transmisión. Muchísimas gracias Gil, ahí están los saludos para Sandra en esta mañana. Finalmente Rocío Castro Lira, muy buenos días, saludos a Islet. Y extrañemos a Cardita Chumacero, saludos a todos. Nosotros también la extrañamos, pero que cree, ya la próxima semana se reincorpora en esta emisión, por lo pronto está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Y finalmente Ana H&M, nos manda saludos desde Ocotlán. Vamos a hacer esta pausa, pero regresamos en unos momentos más. 8 de la mañana con 48 minutos, ya estamos de regreso nuevamente en este espacio informativo. Vamos a continuar con otros temas, es tiempo de conocer más información del ámbito nacional. Luego de que la tarde del miércoles se registra un sismo de magnitud 5.3 con epicentro al oeste de Ometepec, Guerrero, no se reportan daños, aseguraron autoridades federales y capitalinas. Por su parte, el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, aseguró que todo funciona con normalidad tras el movimiento telúrico. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, felicitó a las personas que se desempeñan como bomberos. A través de su cuenta de Twitter, escribió, Sedena felicita en su día a las mujeres y hombres bomberos de México, reconociendo su loable labor, sacrificio y valor para la salvaguarda de la vida. En México, el 22 de agosto fue la fecha en la que se creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz, en 1873. En 1922, se expidió el reglamento del Cuerpo de Bomberos del entonces Distrito Federal y en 1951 se le otorga el carácter del heroico Cuerpo de Bomberos por decreto presidencial. El rector de la UNAM, Enrique Graue, entregará al presidente electo la propuesta de Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde México tiene diversos retos, pero uno de los más evidentes es el gasto. De acuerdo con estadísticas de la UNESCO, en 1996, México destinó 0.25% del PIB a investigación y desarrollo y para 2015 representaba solo el 0.55% del producto. Este 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tuvo un presupuesto de 27.225 millones de pesos. Pese a los avances, la cifra está muy por debajo de lo que se aporta ciencia en Israel o Corea del Sur, que supera el 4% del PIB, o en potencias como Alemania, Estados Unidos, Francia e incluso China, que destinan más del 2% del PIB a la investigación. Para llegar a nuevos mercados con cuatro veces más puntos de venta, ampliar sus ingresos y dotar de mayor seguridad a sus sorteos, la Lotería Nacional emprendió un proceso de venta de billetes vía electrónica. La modernización en que estamos inmersos aquí en la Lotería consiste principalmente en encontrar nuevas maneras de comercialización de nuestros productos, acercándonos a las nuevas generaciones a través de tecnologías. Vamos a continuar con más información. Regresamos al ámbito estatal porque fue una importante asistencia de buscadores de empleo la que se registró ayer miércoles durante la segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes realizada aquí en nuestra ciudad capital. Con el propósito de que más jóvenes incursionen en el mundo laboral, se llevó a cabo la segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes 2018, donde participaron más de 700 solicitantes y 32 empresas que ofertaron 466 vacantes. En su mensaje, Luis Vargas González, coordinador estatal del CEPUEDE e ICATLAX, destacó que han vinculado a más de 8 mil tlaxcaltecas durante este año. A esto se suman las nuevas vacantes disponibles en enfermería para trabajar en Alemania y Sonora. El Servicio Nacional de Empleo en los primeros siete meses del año ha vinculado cerca de 8 mil tlaxcaltecas a un puesto de trabajo, ya sea en la entidad, en otros estados de México o en el extranjero. Y con las vacantes que hoy estamos ofreciendo, estoy seguro que este número se va a incrementar. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que también hoy se están ofertando vacantes en Alemania para enfermeras y también en el estado de Sonora. Dijo que el ICATLAX ha modernizado sus instalaciones y ofrece cursos de mecánica, electrónica, gestión empresarial, gastronomía y tecnologías de la información, y ya cuenta con laboratorios de idiomas de primer nivel. Por su parte, Marco Antonio Cuevas Mesa, titular del Servicio Nacional del Empleo, destacó los números positivos en esta materia para Tlaxcala y dijo que muchos de los puestos son ocupados por jóvenes. En la presente Administración Federal se ha dado un crecimiento sin precedentes en materia de expansión del empleo. Prueba de ello es que entre enero de 2013 y julio de 2018 se han creado 3.9 millones de puestos de trabajo a nivel nacional y 24.300 en Tlaxcala. Asimismo, en los primeros 19 meses de gobierno del maestro Marco Mena se han creado 9.227 empleos, varios de ellos ocupados por jóvenes. En el evento también estuvo presente el Secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez. Con información de Altagracia Corona, ahora noticias. Y vamos a continuar con más información. Se realizó el Festival del Pulque en el Zócalo, del municipio de Tlaxcala. Esto como parte de la Feria de la Madera, el Queso y el Pulque, la cual va a concluir, si usted quiere asistir, el 28 de agosto. Como parte de la Feria de la Madera, el Queso y el Pulque, que concluirá el 28 de agosto en el Pueblo Mágico de Tlaxcala, se realizó el Festival del Pulque en el Zócalo, del municipio, con el propósito de promover sus atractivos. Dos de los productores de las diferentes comunidades que ofrecieron el Pulque Natural o Curado, Evodio Paredes Peña y Miguel Partida Gutiérrez, comentaron la importancia del festival. Es muy importante participar para poder promover nuestro producto tlaxcalteca, la bebida de los dioses. Si bien lo sabemos, es una bebida no alcohólica, sino como ancestral. Es una bebida de los dioses. Una bebida que está catalogada como bebida artesanal. Pues es muy importante acá en Clasco porque es pueblo mágico, es un pueblo muy colonial. Tenemos diferentes curados para toda la gente de aquí, del municipio y la gente visitante. Con el que siempre hemos arrasado es con el curado de jitomate, lo traemos con camarón y pulpo, pero ahorita en esta ocasión nada más puro camarón. En tanto, Ofelia Zamora González, asistente a este gran convite, refirió que con este tipo de esfuerzos se recuperan y mantienen vivas las tradiciones. Excelente, yo creo que es lo que hace falta para que podamos recuperar nuestras tradiciones. Ya vengo probando de todos, el de piñón, el de guanábana, coco, pero me encanta el natural. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y vamos a continuar con más información también de los municipios. La Secretaría de Turismo dio a conocer que más de 113 mil visitantes disfrutaron del avistamiento de las luciérnagas este año y que hubo un incremento del 11.8% esto a comparación al año pasado. La temporada 2018 de avistamiento de luciérnagas en Anacamilpa fue mejor de lo que se esperaba, ya que asistieron a disfrutar de este espectáculo 113 mil 699 visitantes, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Turismo, Roberto Núñez Baleón, quien precisó que representó un incremento del 11.8% con respecto a 2017. De los cuales 11 mil 829 fueron turistas que se hospedaron en Tlaxcala y 101 mil 870 visitantes, es decir, que vinieron y se fueron o que se quedaron en casas, habitaciones de las gentes que viven cerca del bosque, tanto en Anacamilpa como en Calpulalpa, sobre todo los turistas que vienen con la mochila o que quieren acampar, en fin, todos ellos. Esto representa el 11.8% de incremento con relación a la temporada del 2017. Núñez Baleón dijo que los visitantes dejaron una derrama económica de más de 44 millones de pesos, es decir, 9.6% más de lo generado en la temporada pasada. Refirió que el incremento en las ganancias para los prestadores de servicios los obliga a mejorar su trabajo para las siguientes temporadas. Lo que implica fue que fue una temporada importante, creo que también se reflejó en los diferentes puntos de Tlaxcala, no solamente en el Santuario de las Luciérnagas, sino también en la capital del estado, en Pueblos Mágicos, en Santana Chautempa para la cuestión de los estiles, en Contla, en zonas arqueológicas. Creo que fue o ha sido una temporada buena para Tlaxcala. El secretario de Turismo dijo que en general la temporada vacacional para la entidad fue buena, aunque aún hay cosas por mejorar para la satisfacción de los turistas. Lo que hay que aspirar a que la experiencia sea mejor, a tener mayor infraestructura, a que los centros de avistamiento puedan generar mejores condiciones de recepción, a que las autoridades, tanto estatales como locales, podamos lograr tener una mejor coordinación y conectividad hacia el bosque. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. 8 de la mañana con 57 minutos, estamos casi llegando al final de esta emisión, la primera de Ahora Noticias. Antes queremos darle dos anuncios muy importantes. El primero es el siguiente reporte vial. Tome su precaución porque se ha registrado un choque por alcance en Libramiento Tlaxcala, esto específicamente a la altura de Tepeite. La recomendación por parte de Ahora Noticias es que evite transitar por esta zona, esto con la finalidad de evitar algún tipo de precance, que llegue tarde a su lugar de origen. Así que recuerde, esto se suscitó en Libramiento Tlaxcala a la altura de Tepeite. Y bueno, pues finalmente queremos agradecer a quienes nos han escrito en esta mañana de jueves, a quienes nos llegaron sus comentarios en Facebook. Los vamos a leer de manera rápida en este espacio. Queremos saludar a Mary Solares, a Adam Galaviz, a Mitzi Tlaxcala, también nuevamente a Julia Hernández, quien le agradece estos mensajes que mandamos para su novia Eloy Palafox, José Antonio Espinosa, Valencia, Silvia Guerrero, quien manda saludos a la familia Ortega, Rolly, saludos desde la Sultana del Norte y finalmente a Pa Remedios Velázquez, saludos desde Macal, en Texas y también para Carlitos Martínez. Y a quienes no nos escribieron, pero sí estuvieron acompañándonos a lo largo de esta hora, quizás nos regalaron un like. Bueno, pues les agradecemos también y además les hacemos la invitación, si está dentro de sus posibilidades, de que nos ayuden compartiendo este noticiero para que podamos llegar a muchos más hogares. Mi nombre es Pepe Hernández y a nombre de Carla Chumacero, quien es titular de este espacio, les agradecemos muchísimo, les deseamos una excelente mañana y nos estamos saludando. Hasta la próxima. Buen día. ¡Gracias!